Pareciera que hay una lista interminable de monedas y plataformas a las que pueden arrojar su dinero. Cada uno hace algo un poco diferente, pero el gran problema es que estas cadenas y bloques no se pueden comunicar entre sí. Sin embargo, existe una nueva idea para resolver este dilema de escalabilidad. Ofrece algo novedoso y planean ser la primera solución de la capa cero. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, la comunidad más educada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video voy a explicar por qué Polkadot es una de las criptomonedas que sería bueno tener en su radar. Polkadot planea resolver el gran problema de comunicación entre cadenas. El nombre de la cadena de Polkadot puede ser un gran activo para ayudar a los principiantes a visualizar de qué se trata realmente. El patrón de tela con un fondo negro y puntos blancos dispersos es un buen punto de partida para visualizar este proyecto. Eso es porque los proyectos criptográficos son un poco hostiles entre sí. Tenemos muchos proyectos en competencia que hacen cosas similares utilizando cadenas de bloques similares, pero que trabajan en forma aislada el uno del otro. Cada una de estas cadenas de bloques pueden verse como un punto blanco individual. Y aquí es donde entra Polkadot. Polkadot es importante porque nos permite conectar todos estos puntos entre sí. Imagínense que todo este campo de puntos, cada punto representa una cadena individual. Y al colocar líneas entre ellos, se conectan todos estos diferentes proyectos. Quizás se esté preguntando, ¿qué problema resuelve esto? Bueno, uno de los mayores problemas que vemos en el espacio criptográfico es la falta de lo que ellos llaman interoperabilidad. Es como el problema de las primeras computadoras personales antes de que tuviéramos internet. Las computadoras eran geniales, pero la capacidad de enviar y recibir información entre dos computadoras diferentes realmente cambió las cosas. Tenemos todas estas cadenas de bloques colgando como estrellas en el espacio, a la deriva, sin ninguna forma real de interactuar entre sí. Polkadot apuesta a que todas las cadenas de bloques como Bitcoin, Ethereum, Cardano y todas las demás pueden ser geniales por sí mismas, pero deben poder interactuar entre sí fácilmente. Aquí es donde Polkadot sirve, como lo llaman ellos, una función de capa cero. Polkadot es una forma de facilitar la creación y conexión de estas cadenas entre sí. Piense en ello como un barrio. Tenemos nuestros pequeños vecindarios criptográficos con todas nuestras cadenas de bloques como casas individuales. Pero, ¿cómo se pueden conectar todas estas casas para que puedan obtener electricidad y agua? Polkadot quiere ser más fundamental que las cadenas de bloques individuales de capa una al brindarles una forma de facilitar la creación y conexión entre sí. Esta base de capa cero está destinada a facilitar la construcción y el uso de la tecnología de cadena. Polkadot es una cadena de prueba de participación que conecta otras blockchains entre sí y las mantiene conectadas mediante dos componentes principales, la cadena de relés y las paracadenas. Piense en ello de esta manera. La red Polkadot funciona como un modelo de centro y radios. Para aquellos que no están familiarizados con esta analogía, esto básicamente significa que hay un centro y muchas ramas diferentes que se proyectan del centro hacia afuera. Polkadot es una prueba de blockchain de participación y requiere nodos de validación. Esto básicamente significa que las personas que desean participar en la red para ejecutar nodos de validación apuestan al menos 10.000 monedas de Polkadot, que es el token utilizado en la red de Polkadot. Esta inversión financiera asegura que aquellos que validan la cadena no lo estafarán o lo engañarán en el futuro. Entonces, cuando todos estos validadores se unen para lograr un consenso, esto sucede justo en la cadena de relevo. Una vez que estas diferentes cadenas de bloques y aplicaciones descentralizadas están conectadas, entran en juego las paracadenas. Las paracadenas son la parte radial del buje. Van y hacen lo suyo, sea cual sea el caso de uso de su cadena específica, y luego regresan a la cadena de relevo para sincronizar todo. Gavin Woods, fundador de Polkadot, describe este proceso como una oficina. Los empleados de una oficina tendrán sus propios trabajos específicos que harán por sí mismos. Pero, de vez en cuando, se reúnen para coordinar su trabajo a través de reuniones o llamadas telefónicas. Las paracadenas están programadas para reunirse con la cadena de relevos de vez en cuando para asegurarse de que todo esté seguro y en acuerdo. De hecho, esta seguridad compartida es una gran parte que hace a Polkadot atractivo. En lugar de tener que proteger su propia red, recaudar fondos y descubrir un millón de otros detalles, Polkadot facilita la configuración de paracadenas rápidas y fácilmente, lo que reduce el tiempo del ciclo de retroalimentación. Polkadot está configurado para ser muy receptivo a nuevas ideas y experimentos, lo que lo hace muy robusto y, de alguna manera, antifrágil. Las dos herramientas principales que permiten a Polkadot cambiar y adaptarse de forma rápida y completa son la tesorería y su red de prueba, Kusama. Según Gavin, Kusama tiene una actitud de vivir rápido y morir joven, y abraza el caos. Además, normalmente, los proyectos de cadena quieren enfatizar su confiabilidad y seguridad para contrarrestar la connotación típica que viene con ser un proyecto criptográfico. Ahora bien, esto no quiere decir que Polkadot no sea confiable o seguro, pero reconocen el momento y el lugar para la experimentación y la adaptación. Hagámoslo simple. Kusama es básicamente una red de práctica. Muchas redes de cadenas tienen una red de prueba donde los usuarios pueden probar diferentes aplicaciones antes de que sean lanzadas en la red principal. Lo interesante acerca de Polkadot es que la red de prueba Kusama tiene mucho en juego, y trabajando en Kusama puede ser rentable. La cantidad de dinero y las apuestas son mucho más bajas en Kusama que la cantidad que hay en la red de Polkadot, pero es suficiente para dar un incentivo a las personas para que no jueguen demasiado y prueben cosas hasta que estén listas para su uso en el mundo real. En Kusama se determina qué cosas funcionan y cuáles no. Termina teniendo una influencia significativa en el desarrollo de la red principal de Polkadot. Pasemos al tesoro. El tesoro oficial es útil porque cuando se usa la cadena para realizar transacciones, las tarifas de esas transacciones ayudan a la red. Polkadot. Estos fondos se pueden utilizar para una variedad de razones diferentes como la creación de comunidades, el marketing de divulgación, la seguridad y el desarrollo de software. Básicamente, aquellos que quieren hacer cambios pueden usar los fondos del tesoro enviando un depósito, y luego se reembolsa su depósito si los cambios son aceptados en su base por el tesoro y Kusama. Polkadot es el activo líquido número uno entre los fondos de cobertura y los fondos de riesgo criptográficos. Con una capitalización de mercado de 34 mil millones, es solo una décima parte de la capitalización de Ethereum, lo que implica que Polkadot, con su caso de uso único, tiene mucho espacio para incrementar en precio. Si Polkadot solo alcanzara su máximo histórico, significaría una ganancia de 50% si lo compraran hoy. Polkadot claramente quiere posicionarse como una plataforma para la innovación, interoperabilidad, escalabilidad y experimentación. Esta es una idea nueva en el mundo de las criptomonedas, que puede terminar siendo la idea que une todo para crear un ecosistema criptográfico masivo e interconectado. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.